La semana pasada la mayoría de los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó una iniciativa que espera construir una hidroeléctrica en la comuna de Pucón. El proyecto ha generado un rechazo en la comunidad y autoridades locales, ya que se modificaría el cauce del río Yancalil y Liucura. El único voto en contra fue el del intendente de la Araucanía. La situación ha generado malestar en la ciudadanía, es por ello que dirigentes se llegaron hasta el edificio del gobierno regional para dar su apoyo a la máxima autoridad política de la región y cuestionar la decisión de quienes se dieron los verdes a la iniciativa. Los Ceremis reciben informes técnicos, pero finalmente terminan emitiendo una opinión política en donde lo que prima es la discrecionalidad. Y eso nos parece que va en contra de las posibilidades de un desarrollo armónico en la región, en donde la palabra de los territorios y de los ciudadanos, que son los beneficiarios o víctimas de estas inversiones, no son considerados. Metodologías obsoletas, no la participación de la comunidad afectada o beneficiada. Esas son las críticas de quienes rechazan un proyecto que incluso podría no funcionar en los meses más secos. El llamado de estas personas es a reactivar un plan regional de ordenamiento territorial que dejó de trabajarse hace poco más de un año. Pongan a disposición el proyecto de ordenamiento territorial que el gobierno retiró de la Contraloría y que está ahí como un instrumento para realizar en todas las regiones una planificación y un ordenamiento territorial que vele por la sustentabilidad y que vele también por lo que definen las comunas y las localidades. Este consejo de Ceremis, presidido por el intendente, no da cuenta de las necesidades de inversión y la prueba de ello es que todos los Ceremis respaldaron esta medida y el intendente, que es la máxima autoridad, votó en contra porque él se da cuenta de que no está en la dirección, no es cierto, del desarrollo económico, cultural, social de la región. 23 millones de dólares es la inversión que esperan ejecutar privados en el sector huife alto, zona de interés turístico donde varias hectáreas de bosque nativo serían afectadas. Parlamentarios aseguran que se debe dar certeza a los inversionistas. Si hay un plan, si hay efectivamente una decisión más macro, donde tengamos un plan que nos permita definir las zonas en las cuales estos proyectos no puedan ser realidad, es muy importante que le demos certeza jurídica a aquellos emprendedores, empresarios que están desarrollando proyectos de energía. Mientras dirigentes anunciaron el inicio de posibles acciones legales para frenar la iniciativa, la empresa ya está en condiciones de seguir avanzando en un proyecto hidroeléctrico que ha mantenido el férreo rechazo de vecinos, dirigentes y autoridades de PUCON. No nos interesa que nuestros ríos se llenen de represas.